Buenos días a todos y a todos los presentes, profesora Leticia Ramírez Amaya, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le damos la más cordial bienvenida a esta casa de todas y todos los mexicanos. Usted es profesora y ha participado en movimientos sociales buscando mejorar no sólo las condiciones laborales de los docentes, sino también la educación en nuestro país y la política educativa que estamos trabajando, ésta debería centrarse en asegurar la permanencia de los educandos en las aulas y la conclusión exitosa en su trayectoria formativa, ya que si no se resuelve lo prioritario, lo demás no podrá tener un desenlace exitoso. Durante los ciclos escolares 2020 y 2022, más de un millón ochocientos mil estudiantes abandonaron la escuela sin omitir el medio millón para este ciclo escolar y la principal razón fue la crisis económica existente en la cual atraviesa nuestro país y se prevé que ésta continuará. Y si a esto le añadimos la pandemia que aún no ha terminado y si así fuera que ya concluía la pandemia, es necesario enfrentar y resolver sus efectos negativos en todos los ámbitos, entre ellos el más importante, el sector educativo. La responsabilidad que tiene esta administración y en específico la dependencia que usted encabeza radica que si no se atienden hoy las implicaciones por cierre de escuelas. En los próximos diez años habrá problemas graves para las personas en relación a sus ingresos, a la productividad, al empleo, pero sobre todo una gran pobreza. Debido a la decepción escolar y al rezago educativo, pero sobre todo tenemos el problema de la disminución en sus aprendizajes. Por otro lado, de no contar con los recursos económicos necesarios, la calidad de la educación en México no mejorará. Sin embargo, el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública para el 2023 disminuyó en un 2 por ciento. Esto es, con términos reales, al monto aprobado en el 2019 y previo a la pandemia. Lo anterior debido a que a la tensión del abandono escolar, los problemas socioemocionales en los alumnos, la pérdida de aprendizaje y la capacitación de los docentes son aspectos que poco o nada importaron al momento de asignar recursos, a pesar de ser estas las principales necesidades al sector educativo. Un ejemplo de ello es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la cual es la encargada de hacer evaluaciones educativas y sentar directrices para la recuperación de aprendizajes entre los estudiantes. Funciones decisivas ante la situación actual de la educación en el país, pero lamentablemente esta tuvo un incremento real del 2 por ciento entre el 2022 y 2023, lo cual es insuficiente. Y vemos la misma dinámica para el primer año de Mejora Edu, que ya comparando con los recursos presupuestados para el 2023, estos son 21 por ciento menores a los de su comienzo, cuando lo que no se mide no se puede mejorar. Quizá por ello la calidad de la educación en el país ocupa hoy por hoy el deshonroso lugar 102 de 137 respecto a la evaluación del PISA. Lo anterior es preocupante, ya que si nuestro país tuviera un periodo presidencial de cuatro años, esto hubiera terminado como empezó, haciendo promesas y culpando al pasado. Y por cierto, la reforma educativa que se propuso no estaría aún concluida y mucho menos en vías de iniciarse. El nuevo modelo educativo que se está implementando desde su aprobación en el 2019 nos preocupa a todas y a todos los docentes de México, ya que si la Secretaría tuvo más de tres años para implementarlo, todo el personal docente en el país tendrá que aprenderlo en menos de un año con sus propios medios, sus propios recursos y en horas que no sean en sus jornadas laborales. La modalidad express no es una respuesta palpable. Por eso se detuvieron las pruebas piloto, por no capacitar a los docentes en las más de 900 escuelas que habían seleccionado y no consultar a los padres de familia. La tarea de capacitar a todos los docentes es un reto y su implementación en lo que usted tiene en sus manos y con ello tiene la educación en todo el país. Respecto al programa de la Escuela Es Nuestra, tenemos dudas en relación a su implementación y desarrollo, ya que se le están asignando recursos después del error de querer desaparecer un programa exitoso y que se ejecutaba como las escuelas de tiempo extendido. Si bien ahora existe una dispersión de recursos para la escuela es nuestra, la preocupación es latente porque están transformándolo en otros programas, como uno de ellos podría ser el electoral, ya que el proceso para la conformación del comité escolar es de administración participativa y es lo más opaco que puede haber, sin omitir que no existe una adecuada transparencia del mismo, ya que si se cree que con pegar los recibos en el periódico mural de los planteles está cumpliendo con un ejercicio de transparencia, estamos muy equivocados. A su vez, la unidad del sistema para la carrera de maestras y los maestros ha tenido retrasos en la publicación de resultados. Esto implica que por tardarse varias semanas o meses en todo el país se quedan pendientes miles de plazas por asignar, con el impacto negativo en los educandos, ya que los docentes que están en las escuelas tienen que cubrir más grupos, ya lograron centralizar el proceso y era una visión con la reforma del 2019, puesto que a más de cuatro años no podemos seguir así. Se deben garantizar los plazos para la entrega de resultados, los docentes del país quieren reciprocidad, ya que así como los exige para acreditar las convocatorias y para acceder a la promoción tanto horizontal como vertical, estos mismos piden respeto y profesionalismo de parte de las autoridades educativas. En Movimiento Ciudadano esperamos que usted, al igual que nosotros, coloque siempre a la educación al centro y sus necesidades al frente. Profesora Leticia Ramírez Amaya, usted hoy es una promesa, esperamos que el día de mañana cumpla con crece su alta encomienda. La bancada naranja le desea el éxito en su nueva responsabilidad y hacemos votos porque usted sea un referente para la educación en nuestro país, asegurándole que seremos un férreo observador y crítico en su administración. Muchas gracias, es cuanto.